Ya se reinició el partido, volvemos una vez más. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si se hace. El tiro, no señor. Torito, Torito, Torito. Ahí están. El tiro, pelota afuera señores. 5 por 2 es el partido a favor de la Mercedes en este encuentro por el tercer puesto aquí en la Liga. ¡Ay, cabrón bonito, oiga! Vamos a ver, ya se cobró el tiro. Saliendo Félix, San Marca. Vamos a ver cómo lo hace, llevando. No señor, atento a la defensa. Cubriendo la pelota, contra el piso, Nico. Messi, a ver, y arquero, a ver si lo hace de muy buena forma, una vez más. Tiene que ser rápido. Miente las piernas. No señor. A ver qué dice el árbitro. Hubo una falta. Ya va en dos minutos el tiempo que corre. Rápido, no tiene clemencia. Ya se va a mover, ya se hizo efectivo. Haga, Marca, una vez más. Ahí está. Vamos a ver cómo lo hace. En lugar de lujo está con la prisa. Pelota contra el piso fuerte. Tienen que apurarse porque el tiempo es corto. Nuestra garganta aguanta porque las emociones que se viven aquí son extraordinarias. A ver uno, ¿falta un empujón? Sí señor. Dice el árbitro, se va a cobrar. No, ya había salido la pelota y ya se cobró. Félix no. Hubo un empujón. Dice que no pasa nada. El árbitro sigue. En el centro la defensa. El 3, de lado a lado. El 7, se dio la media vuelta. Salió Félix a ver el número 10. Se lo va a pegar al arco. No señor. Lo tenía entre ojo de ojo pero no hubo puntería. Ya se movió la pelotita, señores. Una vez más. No hubo mano. Sí señor. Dice el árbitro ya. Una vez más. Se va a sacar. Ya lo hizo. El flaco anda marca el gol. No señor. Volada sensacional, espectacular de Nico pero no pudo llegar. Mucho mejor en este segundo tiempo el equipo del Tambo FC. Quiere empatar el partido, quiere ganar el partido. Se van abajo 5 por 2. Pero en este deporte el marcador muchas veces es mentiroso porque se tienen que apurar. Pelota no salió a ver si lo van a hacer. No. Perdió tiempo el número 12. Perdió la pelota. Recupera. Ahí está. Félix. El Tambo FC. Atacando mucho mejor en este segundo tiempo el equipo del Tambo. Arriba Nico con el pecho abajo. Media vuelta. No llegó el 17. El niño para empujarla. Ya se movió la pelotita. Se lo ha dado a los 7. A ver qué hace el número 10. Perdió con Adamarca. A ver atrás jugando con Félix. Lo esperó demasiado. Muy bien. Recuperó el número 6. Messi se quita uno. Con fuerza. Con todo. Llega. A ver si lo hace. Lo va a tirar. Sí, señor. El arquero. Atento. Sensacional el arquero. La hizo. La quitó. Defienden como pueden. Salen con todo. Una vez más. Ahí está. A ver lo van a hacer. No, señor. Hubo un empujón. No pasó nada. Sigue Félix. A ver a dónde. Arriba. El arquero con una mano. Se metía en la esquina. A ver si se cobra. Ya se hizo. Lo van a hacer. Arriba. A afuera, señor. Una vez más. Tiro de esquina. A ver si es que se apresuran. Están pidiendo el partido. El tiro. No, señor. Se está un poco quedando. A ver. Solo lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo hizo. 6 por 2, señores. Perdieron la oportunidad. No lo hicieron. Tambo FC. Pide el cambio. Angamarca. Dice ya no avanzo. A ver. Va a haber un cambio. Sí, señor. Tristeza. Baja. A defender. Angamarca desde atrás. El Messi. A ver. Solo. Peligro. Atrás del arquero. Torito. Se engolosinó con la pelota. Tiene que sacarlo rápido. Desde atrás. Vuelve a insistir. El tambo. Tristeza. El número 11 en la espalda. Saca el lateral. Dice el árbitro. 6 por 2. Están. Adelante. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. El tiro. Atento Torito. El arquero. Un choque. Sin embargo. Nico. A ver. Lo va a pegar. Lo va a pegar. Lo va a pegar. A ver si lo hace. No, señor. Ya. Recuperaron. Solos. A ver. Desde ahí. El 10. A ver qué hace. Se quedó. Perdió la pelota. Se demoró. A ver. Sale con todo. A ver, Nico. A ver si lo hace. El golazo. Pero sí, señor. Sensacional. Espectacular. El sombrero. De barrio. De teatro. Muy buen indoor, señores. No se vayan. Sigan adelante con nosotros aquí. No se olviden. Somos de cuatro. Pero no solo el gol, señor. Cuatro, señores. Por seis. En la salida se equivocó. La merced. Seis por cuatro, señores. Vamos a ver si hay lombrada. Si se puede. El tambo FC. Mucho coraje. A ver qué pasa. Ya se recuperaron. Pelota afuera. Saque lateral. Ya van siete minutos. Tranquilo, dicen. A ver si es que lo hacen. Se recuperaron. Pelota afuera. El tambo FC. Quiere empatar el partido. Lo va a hacer Nico solo. A ver, tristeza. A ver si lo hace. Hubo una mano. No dice el árbitro nada. Recuperaron. Pelota afuera. Se quedó bastante el equipo de la merced en este segundo tiempo. Están confiando bastante en su habilidad. A ver si lo hace el número diez jugando. El número siete desde ahí. Perdieron. Ahí se van. La defensa. Deja que se vaya la pelota. Avanzamos. Avanzamos. Ahí está. El número nueve. A ver qué hace. Entre cuerpo a cuerpo. Perdió la pelota. Tristeza sale. Pelota afuera. Saque lateral. Para la merced. Que están arriba. Seis por cero. Seis por cuatro. Debo decir, señores. La garganta que se confunde. Torito. Ahí está. Andamarca desde arriba. El gol. No, señor. Desde abajo. A ver cómo lo hace. Una falta. Sí, señor. Falta a favor de la merced. Qué tranquila. Y la mente va levantando. Se deja que el reloj siga pasando. Se va a cobrar. El número doce. Va a tirar al arco. Se prepara. No pasa nada. El gol. Sí, señor. El número diez. Cayéndose. Hizo. Siete por cuatro. Pero como habíamos dicho aquí en este deporte. El marcador muchas veces es mentiroso. Porque los goles se hacen rápidamente. Ahí está. El arquero sale. Ya. Rápidamente. Se dio la vuelta. Párame, paró. Párame. Sácale. A ver qué dice el árbitro. Una falta. Messi. Arriba. A ver, Nico. A ver si lo hace. Lo puede hacer. Ahí está. No, señor. El que mejor sabe. Sabe hacerlo. Muy buen índole. A ver, una falta. A ver qué dice el árbitro. Hubo un masaje. Ya lo va a hacer. Messi. Messi. El número seis en la espalda. Quiso hacer. Perdió la pelota. Van a hacerlo. Van a hacerlo el tiro. No, señor. No pudieron hacerlo. El número uno. Una vez más. Angamarca saliendo con la pelotita. A ver, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Lo van a hacer el gol. Sí, señor. Qué taco. Señor. Lo quería hacer de una forma espectacular. Sensacional. Pero no lo hicieron. Debieron asegurar. A ver si se recupere el tambo. Vamos a ver. Una vez más. No pasó nada. Sale. Desde el arco. Ahí está Nico. Vamos a ver qué hace. Se prendió la pelotita. A ver si lo hace. No lo hace. Tristeza una vez más. El gol. No, señor. Hubo un empujón. A ver qué dice el árbitro. Una falta. Sí, señor. Cuando se preparaba. Para hacerlo. Para dispararlo. El tiro de Angamarca. La desesperación. Cunde. Siete por cuatro. Muy buen partido. Muy buen índor. Esta es la temporada de invierno. Volverán los viernes. En el próximo invierno. Porque ahora vamos para afuera. La Liga de Cuavrón. St. Morris Avenue. Y Watson. Sí, señor. Ahí. Ya se movió. La pelotita. A ver cómo lo hacen. Pisando. Se dio la media vuelta. Nico. A ver si lo hacen. El gol, señor. No, señor. A ver. Tristeza. Pelota afuera. No había arquero. No había nadie quien defienda la portería. Y se perdió la oportunidad. Mientras tanto suena la buena música. La que pone la alegría. En este lugar. A ver. A ver qué dice el árbitro. Ya se movió la pelotita. A ver. Ahí está. El número 10. La Merced. Los tres fantásticos. Que están confiados ahora. Han salido con un poco más tranquilos. Tristeza. A ver si lo hace. Lo mueve. A ver si se lo hace. El gol. No, señor. Nico. Salió el arquero a la defensa. Muy buen arquero. Ya se hizo. Perdieron. A ver si es que tristeza puede hacerlo. Quitándose a uno. Quitándose a nadie. Perdió la pelota. El número 12. Siempre sabe hacerlo. Llegaron tarde a la pelotita. Mal saque de Torito. A ver. No le cobraron. Vamos a ver. Ahí está tristeza. Tiene habilidad también. Pero no levanta la cabeza. El número 12. A ver qué va a hacer. Lo va a cobrar directamente. ¿A dónde? Al arco va a hacerlo. Toma distancia. Toma posición. A punta. Se prepara. Mira. Va a ser al arco. Viene el tiro por abajo. Ahí está. A marca. Quiso quitarse a uno. No pudo. Perdió la pelota. El número. El otro afuera. Tiro de esquina. A ver qué dice el árbitro. Sí, señor. Tiro de esquina. ¿Qué se va a hacer posible? En los casos del número 9. Que en este segundo tiempo no ha tenido oportunidad. No ha hecho los goles. El árbitro que mira su cronómetro va a pintar la finalización de este partido. Y se acabó. Y se acabó. Se terminó. La merced. Se ganó el derecho de llevarse la copa del tercer puesto. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Aquí estamos. Somos Equatradiciones Production. Venimos con las finales. Las damitas y los caballeros. Mientras responda la batería. Mientras suena la música, suena la alegría. Mientras suena la música.